y medio siglo y un poquito más eso ha pasado desde la fundación del estadio ricardo saprisa uno de los estadios más temidos icónicos e históricos del fútbol centroamericano así luce la cueva en actualidad pero detrás de este estadio hay una gran historia que vamos a recordar en esta biblioteca especial si bien el estadio ricardo saprisa ruge cuando juega el monstruo son muchas las páginas de diferentes equipos e incluso de la selección nacional que se han escrito en este escenario ubicado en san juan de tibás cuando esa prisa se enfrenta al real madrid con di estéfano y al santo de pelé la idea de un estadio propio estaba en la mente de don ricardo y sus dirigentes es así que en 1965 se firma la escritura de compra de un cafetal en tibás la comisión estadio será la tarea más difícil y compleja del proyecto buscar el financiamiento para la construcción del estadio en 1966 don ricardo coloca la primera piedra ese día hubo lágrimas y aplausos en 1968 es inaugurada la gramilla pero lo que todos están esperando la inauguración de la primera etapa del estadio ricardo saprisa llegaría en agosto de 1972 más de 16 mil aficionados abarrotaron el nuevo estadio con los ojos húmedos don ricardo vio su entorno tal vez fue el día más feliz de su vida estaba yo en la junta directiva de 1951 y oía constantemente las quejas de don ricardo por la falta de una cancha de fútbol donde entrenar ese era primordialmente el problema que tenía y se tenía la idea de hacer una cancha de fútbol y se pensaba también que tal vez se podría comprar un terreno grande para un futuro hacer un estadio debe ser una idea sumamente remota no sé por qué salió en los periódicos alguien dijo en los periódicos y empezaron a llegar gente a ofrecernos terrenos incluso nosotros nada se pierde con mirar terrenos no teníamos ni un 5 ni sabíamos de dónde íbamos a buscar yo me sentí importante yo me sentí importante porque yo era un número de los pequeños de la junta directiva y eso me sentí muy importante y disfruté muchísimo, muchísimo de ver ese estadio claro es un gol histórico, yo no lo pensé en ese momento yo lo creí como un gol como todos los que pude haber hecho en mi carrera deportiva después, días posteriores me di cuenta que el gol fue histórico por la inauguración del Zapriza y que se yo el gol fue una jugada muy bien inmanada como casi todas las que hacía el equipo mío la pelota llegó a donde Jimmy Gran hacia el lado izquierdo él se entró y yo entré de cabeza y anoté que era digámosle el fuerte mío los goles de cabeza porque me gustaba mucho ir arriba me gustaba pelear mucho arriba, tal vez por la estatura, que se yo pero sí, al tiempo me di cuenta o a los días me di cuenta que el gol fue histórico me hubiera gustado ser el primero porque yo soy el primer costarricense que anotó el primer gol aquí el primero que lo anotó fue Peter Sandoval, de comunicaciones de Guatemala pero valga decir que estoy muy contento con ese gol como con la mayoría que pudiera anotar pero más que todo quedó para la historia En la década de los 70, ya con el estadio Ricardo Zapriza vino la legendaria época del hexacampeonato el Zapriza no se cansaba de ganar y su estadio se convirtió en una gran fortaleza para conseguir aquel hito histórico Luego, vino una pequeña sequía entre los años de 1977 y 1982 pero ya para aquellos años, el Ricardo Zapriza era una realidad un estadio que albergaba una importante cantidad de público especialmente cuando llegaban los rivales tradicionales como Liga Deportiva La Juelense, el Club Esporte Herediano y el Club Esporte Cartaginés incluso ya el Ricardo Zapriza había sido casa de la selección de fútbol de Costa Rica en las eliminatorias hacia Alemania 74 y España 82 Ir al Ricardo Zapriza era una gran experiencia para cualquier aficionado como lo demuestran estas imágenes de hace más de 40 años desde luego que en aquel entonces los medios de comunicación tenían acceso hasta los camerinos como estas imágenes previas a un clásico en 1982 los jugadores calentaban en ese pequeño espacio que era de cemento La afición, como siempre, era el protagonista principal en este escenario que fue cambiando poco a poco conforme avanzaron los años Los partidos ante el equipo manudo siempre fueron los que llamaron mala atención y donde se presentaban las mayores asistencias de público en el Coloso de San Juan de Tibás Con el paso del tiempo el estadio Ricardo Zapriza empezó a intimidar a los rivales e incluso en una publicación de diario extra se le llamó al estadio el monstruo y posteriormente también al equipo lo cual daría pie para que más adelante los zapricistas conocieran a su querida mascota el monstruo morado en los años 80 la cantidad de público que llegaba al estadio en muchas ocasiones superaba a las 25 mil personas pues no existían restricciones en cuanto al aforo de público en ningún estadio del país y por supuesto los aficionados se las ingeniaban para ingresar al estadio de la manera que fuera posible para ver aquel gran Zapriza que aún conservaba algunas figuras de los años 70 y que iniciaba con una nueva generación en los años 80 una década complicada pues el equipo únicamente ganó los títulos del 82, 88 y 89 lo cual parecía poco para la historia ganadora del Zapriza aún así se vivieron grandes momentos de un estadio que ha cambiado pero que siempre ha mantenido ese ambiente futbolero ese aroma a pasión y donde la mayoría de festejos lógicamente han sido para la afición local la invasión al campo era una norma en los años 80 como lo muestran estas imágenes de la obtención de las cuatro vueltas del torneo de 1982 en aquel entonces los aficionados tenían acceso total a sus ídolos y por cierto un marcador electrónico bastante moderno para la época para informarse de lo que pasaba en los demás estadios cuantas historias cuantas celebraciones han vivido los morados en su estadio y también algunos momentos gratos para los demás equipos aunque lógicamente este registro es menor como decíamos fue en 1987 cuando el Ricardo Zapriza empezaría a llamarse la cueva del monstruo o al menos así lo empezaron a bautizar los aficionados porque justamente en este escenario fue donde empezó a vivir uno de los íconos del zapricismo una de las imágenes con las cuales se asocia el deportivo Zapriza en cualquier parte del mundo el monstruo que fue presentado al público en un clásico a finales de 1987 en medio de gran algarabía a finales de los 80 Zapriza recuperó sus pergaminos como equipo ganador y otra vez después de una época un poco difícil en lo deportivo y administrativo el estadio empezó a rugir los llenazos empezaron a ser costumbre no solo en los clásicos sino en los demás partidos de campeonato nacional como lo muestran estas imágenes del año de 1989 en una soleada tarde de verano ante el club esporte herediano estadio lleno figuras a granel y el monstruo rugiendo con su gente en San Juan de Tibás el aforo del estadio también empezó a ser más grande en 1989 se construyó el último sector de graderías que le dio al estadio una capacidad cercana a las 22 mil personas aunque en aquel entonces claramente ingresaban más se habla incluso que en muchos partidos llegaron a estar ubicados en los graderíos del Zapriza cerca de 30 mil personas lógicamente que en aquel entonces el fútbol en nuestro país era el entretenimiento principal algo que se ha mantenido hasta la fecha pero que ha ido cambiando un poco con el crecimiento de otras actividades que llaman la atención del público en los años 90 ya el estadio tenía la estructura que actualmente conocemos y las asistencias al estadio Ricardo Zapriza especialmente en partidos decisivos suelen ser de aforo completo como lo muestran estas imágenes de la fase final de 1991 en un partido ante el Uruguay de Coronado un rival muy tradicional de Zapriza en aquel entonces muchos empezaron a escribir su historia en este escenario otros se consolidaron otros se retiraron pero el libro de historias en la cueva es enorme sin importar la lluvia o el sol los aficionados siempre que han podido han llenado este icónico escenario del balompié nacional algunos como Evaristo Coronado incluso tienen el honor de ver colocada su camiseta en lo más alto del estadio como una de las leyendas para siempre del Deportivo Zapriza estas imágenes de mediados de los años 90's cuando fueron muy comunes las finales ante la archirrival liga deportiva lajolense son la mejor muestra de la pasión que se vivía en nuestro país por el fútbol especialmente en el estadio Ricardo Zapriza desde la inauguración del estadio el equipo consiguió los títulos del hexacampeonato del 72 al 77 el campeonato de 1982 el bicampeonato de los años 88 y 89 y luego con esta generación que observamos Zapriza ganó el bicampeonato de las temporadas 93-94 y 94-95 en ambas venciendo en apasionantes finales a liga deportiva lajolense ya para aquellos días se hablaba que en la cueva los demás equipos temblaban no la pasaban bien y el ambiente en las afueras simple y sencillamente espectacular de fiesta especialmente cuando habían partido de gran importancia que para mediados de los años noventas también surgió la ultra morada que le ha cantado a Zapisa prácticamente en todos los partidos que ha jugado como local en las últimas décadas como toda historia hay sus facetas los deportivos Zapisa entrarían en una importante crisis a finales de los años 90 e inicios del siglo XXI que llevaron al equipo a una apremiante situación económica rozando la quiebra hasta que en el año 2003 el equipo pasó a manos mexicanas con la inversión del magnate azteca Jorge Vergara Madrigal quien de Dios goce y ahí iniciaría una nueva era en la cueva más historias más recuerdos en este icónico escenario del balompié nacional páginas que recordaremos después de la pausa acá en Biblioteca 21 de junio del 98 como decíamos a finales de los años 90 el Zapisa inició una difícil temporada en el campo económico y deportivo pese a eso logró los títulos del 97-98 y 98-99 donde la cueva fue fundamental para lograr esos campeonatos ya con 22 títulos tres más que su archirrival vino la época más difícil del Zapisa la cual terminó en el año 2003 con la llegada del consorcio mexicano que comandaba Jorge Vergara inició una nueva era con un equipo solo con jugadores costarricenses que acabó su sequía de títulos logrando el cetro 2003-2004 en una recordada final ante el club esporte herediano en una lluviosa noche a partir de aquí aquel Zapisa comandado primero por Hernán Medford y después por Justin Campos se acostumbró a ganar absolutamente todo tal vez el punto cumbre de aquel entonces fue la obtención del título de CONCACAF de la temporada 2004-2005 venciendo en la final al equipo de los Pumas de la Universidad Autónoma de México resultado fundamental para clasificar al campeonato mundial de clubes distinción que solo el deportivo Zapisa tiene como equipo centroamericano aquel partido del 4 de mayo del 2005 ante los Pumas posiblemente es uno de los capítulos más importantes en el medio siglo de historia del estadio Ricardo Zapisa Zapisa ganó 2 por 0 y ese marcador fue fundamental para luego asegurar el título de CONCACAF y la clasificación aquel evento de la FIFA en el cual los morados finalizaron en la tercera posición los anotadores aquella vez fueron Cristian Bolaños al momento de grabación de este programa a un jugador del Deportivo Zapisa en diferentes facetas y la segunda conquista fue de Gabriel Vadilla quien falleció en el año 2016 uno de tantos capítulos en los cuales la cueva se comió a su rival y Zapisa terminó festejando una semana después pese a perder en México 2 por 1 Zapisa se dejó su tercera estrella de CONCACAF y tuvo la posibilidad de representar al fútbol de todo el área en el campeonato mundial de clubes realizado en Japón tanto en la época del Zapisa de Vergara que finalizaría en 2011 hasta los últimos años bajo la gestión de Horizonte Morado el estadio Ricardo Zapisa ha vivido muchas noches mágicas donde el cuadro morado ha dejado mudo a sus rivales aquí recordaremos algunas facetas de aquellos partidos en los cuales el Zapisa se levantó de las cenizas por ejemplo la final del invierno 2008 que Alajuelense ganaba 2 por 0 en la ida y Zapisa terminó volteando con marcador de 3 por 0 en diciembre del año 2008 logrando el pentacampeonato en aquel momento Zapisa rozó la posibilidad de repetir el hito de los años 70 sin embargo finalmente no lo alcanzó después de una sequía entre el año 2010 y el 2014 vino el primer título de la actual administración del deportivo Zapisa tras el cierre de una generación dorada donde estuvo presente uno de los mejores porteros del mundo Keylor Navas en 2010 Zapisa llegó 29 títulos e inició la búsqueda de la estrella más esquiva en su historia la número 30 la que más costó que llegara bajo el formato de torneos cortos la cual llegó en otra noche mágica en la cueva bajo la lluvia ante Liga Deportiva a la Jolensena a final del verano 2014 pues en aquel momento ambos equipos estaban empatados en 29 títulos pero esta recordada anotación de Hansel Arauz le permitió a Zapisa ser el primero en llegar a 30 y a partir de este momento empezó otra época positiva donde el equipo aunque ha alternado los títulos especialmente con el club esporte herediano ha logrado llegar a la cifra de 38 lo cual lo convierte en el equipo más ganador de Centroamérica y en muchas de estas ocasiones la cueva fue fundamental para alcanzar los objetivos del equipo morado las celebraciones en la gramilla se han convertido casi en una norma en los últimos 10 años para el zapricismo la última previo a la grabación de esta biblioteca especial el campeonato del torneo de clausura 2023 otra vez remontándole a la liga pero los archirrivales también han celebrado en Tibás Liga Deportiva La Jolense se coronó por única ocasión en 1991 con uno de los goles más icónicos en contra del zaprisa en toda la historia de este escenario el gol de Austin Berry en la final de aquel maratónico torneo donde los manudos dieron la vuelta olímpica por única ocasión en Tibás Herediano lo hizo dos veces el título más recordado en la final del torneo de verano del año 2017 con esta anotación de Víctor El Mambo Núñez Herediano cerró un global de 0 por 5 el momento más feliz de los florences en todas sus visitas a Tibás Cartaginés se dio el lujo en septiembre del año 2020 de ganarle 0 por 4 a Zaprisa en días de COVID-19 es decir sin público esta era la mayor paliza que los morados habían recibido en casa junto a una que le había propinado Carmelita en el año 2006 también 0 por 4 pero en 2021 la Jolense superó este registro pocos meses después ganando 0 por 5 también sin público en días pandémicos curiosamente y a pesar de esto ese torneo también lo ganó el Zaprisa y por supuesto la selección nacional ha vivido páginas memorables en este escenario las mejores las clasificaciones a los mundiales de Corea Japón 2002 y Alemania 2006 en ambos casos celebrando el partido de la clasificación ante los Estados Unidos uno de los rivales que más ha sufrido en la cueva cuando visitó la tricolor cuántas historias cuántas anécdotas cuántos datos si las paredes del estadio Ricardo Zaprisa pudieran hablar reseñarían muchas más de las que hemos contado en esta videoteca especial en el aniversario de la cueva del muso en el mundial clasificamos clasificamos en el mundial Corea y Japón Costa Rica en el mundial vamos a la cancha